La chica morena La chica morena Tu mirada me ha tocado mi corazón Muñequita yo te amo mucho a ti Yo quisiera tenerte junto a mi lado Yo te quiero, yo no entiendo la razón Tu mirada me ha tocado mi corazón Muñequita yo te amo mucho a ti Esa chica me vino en televisión Esa chica me vino en televisión Ya no quiero saber de ti Tú me has hecho sufrir a mí Tu vida es un martirio Ni tu misma te entendés Por eso me voy de aquí Pues yo te quise amarte aquí Yo te quise amar Yo te quise amar Y tú no me entendías Yo te quise amar Yo te quise amar Y tú no me entendías Yo no sé por qué tu vida Es así de esta manera Los engañas a los hombres Tal vez porque sufres Tal vez porque sufres solanidad Ve a mis brazos, querida Yo te quiero explicar Yo te quiero, mi amor Yo te quiero, mi sol Todavía yo te quiero Todavía yo te quiero Yo te quise amar Yo te quise amar Y tú no me entendías Yo te quise amar Yo te quise amar Y tú no me entendías Thank you very much We would like to do a gospel song, ladies and gentlemen We did it in 1966 called How Great No Art Ta I on Anah Oh Lord my God When I was so olden Caught in polycom No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.